Bueno, pues ya estamos aquí con el siguiente episodio Una semana después Sí, o dos si hace falta No, vamos a continuar simplemente desde aquí Que la idea más que nada es ir dividiéndolos Pues para que la gente se los pueda ver Más o menos con calma Porque si metes un vídeo de 5 horas seguidas Pues yo que sé, yo entiendo que da cierto palo ponerte Cierto, yo voy a comerme una patata Qué cabrón Es que si no hace ruido Revienta, claro Bueno, vamos a ver, me imagino que los que estáis siguiendo la serie Ya sabéis dónde estamos Porque supongo que van de seguido, así que no hay problema Hemos llegado en teoría al barrio Donde tiene que vivir la familia de Leo Así que vamos a ver si encontramos A mi mujer con otro A ver, a ver, perdón Le doy lo que necesita Bueno, como vea tu cosa Igual paso de mí ¿Lol? ¿Ustedes han venido borracho a casa ahí, claro? No sé, pero a ese no le va bien A ese la vida no le sonríe Qué amable Vale, vale, te dejo en paz No te meto una paliza Este tío Mira, mira ¿Qué le pasa? ¿Lol? Date otra ¿Tú? ¿Por qué vas a hacer este tío? Exacto Estaba te trajo a mí ¿Y nadie te trajo a Marta? ¿Estás absolutamente seguro que el hizo eso? Claro, estoy seguro ¿Dale puedo sentirme cuando la gente trajo a mí? Eso es bastante talento ¿Qué pasó? Habla Habla Hago todo que tenía ¿Dónde sabes que las odds son siempre en favor del casino? No ¡Oh, mierda! Todo el mundo sabe a eso, hombre. Sí, esperaba que lo sabiéramos. ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¿No se monta? ¡Uh! ¡Yo quiero jugar a béisbol! ¡Gracias! Casi que vuelo a la cabeza. Uff, que buena esa. Me da en la cabeza. Por aquí no me dejan ir. Tú busca a mi hijo, yo jugaré a ver. Juega, juega, habéis vuelto bien. Voy a darme un poco que la logro. Me parece bastante bajado. ¿Tienes seguro que puedes arreglarlo? Seré seguro que lo puedo. Parece que hay algún tipo de accidente. Un malo de accidente. ¿Sabes qué? No creo que el driver survived. Sí, parece así. Mira, estoy recordando nuestro trabajo en la cárcel. Jaja. Jaja. Hey, look like you know your way around cars. I do. Why are you asking? I might have a job for you. Bueno, el trabajo es bueno. Es conseguir coches, vamos, robar coches. Ha mirado el hijo. Ok. Maybe you are. Maybe you are. Come on, let's check it out. There's only one way to look at it. You're a crook. Relax, take it easy. Pues sí, estaban hablando de robar coches. Esta gente... A ver... Trabajo honrado como otro cualquiera. ¿Y se puede recoger? Vincent, help me out. I need help here. Ah, se puede lanzar. Que bueno. All right, go ahead. A hacer girar. Qué buena. El tío es Dios, eh. Hey. Hey, ¿qué tal? Hey, what's up? Can I take a swing? Yep, go ahead. ¿Será? Si es que tampoco tengo ni idea de cómo puedo hacer nada, eh. No veo que pueda variar nada en absoluto. Ponía algo de... Algo de tal. Pero... Sí, pero... No veo que pueda hacer nada. Sí, la puedo tirar como que venga de arriba o de abajo, pero va siempre al mismo sitio. No me he matado de atrás. Bueno, en fin. Que no vamos a perder aquí todo el tiempo que si no... Se nos hace esto muy largo. Vamos a ver. Pero batea que te da el logro, hombre. Ya, ya, lo haremos otro rato. Vale. Eh... El hijo estaba así por aquí, que te necesitaba... Que si quieres recordar nuestros trabajos por atrás en la cárcel, aquí hay un martillo. No, no, que va, que va. ¿No fue la mejor época de tu vida? Eh... No, especialmente, la verdad. A ver... Que no haya por aquí ninguna otra cosa así interesante. Se pega en la vida moviendo cosas entre los dos, eh. Y eso que tiene ruedas. Mira, la moto. La buripa. Joder. Cops. Cops. No, 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 no. Los matamos. No, no, no. No, no, no. ¿Qué quieres? ¿Te preocupa si te preguntamos algunas preguntas? Sí, me preocupa. Estoy bastante ocupada aquí. Ma'am. Tu esposa se ha rompido de la prisión. No, no, no. No tengo ni idea de dónde está. No, no, que va, que va. Lo que pasa es que se ha gastado todo el presupuesto en el... En el poli que habla. Mira cómo tiene la cara el otro. No jodas, le han dedicado la mitad. Ese noctis. Sí, eso te iba a decir. Qué raro. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. ¿Quieres estar ahí a la costa? ¡Ah, mierda! Está bien, bebé. Ven aquí. ¿Este es el hombre? Sí, este es Vincent. Bienvenidos a ti, señora. Hey. Linda, necesito decirte lo que está pasando. Sí, pero primero necesitas ir a hablar con Alex. Claro. Vamos a arreglar la moto. Yo me quedo arreglando la moto. ¿Pero qué haces con mi mujer? Tú vas a hablar con el crío, venga. No te voy a dejar asoas con mi mujer, lo sabes, ¿no? Yo me ocupo. Que no hace falta que lo supervises. No me fío en pelo. Estás un cable gordo. Un cable bien gordo, ¿no? ¿Puedo ayudarte con algo? En realidad, pensaba que te daría una mano. No, estoy bien, gracias. Bien, déjame saber si necesitas algo. Ya sabes, he trabajado con algunos de estos antes. Oh, ¿sí? Un poco de calor. Voy por el ventilador. Hey, puedo usar tu ayuda. ¿Puedes usar algo para mí? ¿Te necesitas ayuda con algo? Hey, Alex. Sí, dejame sola. ¿Puedo hacer una receta de la cheta por ahí, por favor? Eh, lanzar datos, que bueno. Oh, no está mal. Hombre, la mira hasta donde debe, así que tampoco... A ver, es que me ha pedido tu señora que le traiga una llave impresa. A ver, ¿qué haces con mi señora? Tranquilito, ¿eh? Córtate. Aquí vas, señora. ¿Pero quieres ir a hablar con tu hijo, por Dios? A ver, pero es que hay unos largos, tío. Ya, pero es que nos va a quedar largo el streaming. A ver. No, no, no. No, no, no. Niña. Bien, tengo esto. ¿Qué? Eh, este juego no es para mí. A ver... Me ha quitado las caderas. ¡Alex! ¡Hey! Mira, a mí no me deja entrar. Si tú quieres entrar a mi casa, ¿qué más quieres? Pero si como no estás, sin embargo él sigue diciendo que... Hey, mira, tu signo se rompió. ¿Por qué no te vayas y me ayudas a arreglarlo? ¿No? Bien. No te preocupes, lo arreglaré para ti. Ah, vamos a ver... Creo que voy a... Totalmente. Hostia, qué mala persona. Me parecía majo cuando lo cogimos. Oh, este signo es hermoso. Alex, debes venir y verla. Oh, qué bonito. Te amo, hermano. Te amo mucho. ¿Quieres jugar en el báscetbol? No, pero sabes que soy mejor que tú en el báscetbol, ¿verdad? No, no. Uh... Sí, sí. ¿Te imaginas que ahora vamos y no hay bola? Eso estaría muy bien. ¿Quieres jugar en el báscetbol? Eso podría ser divertido, pero quizás debemos ir. Oh, vamos, solo un juego. Vamos, Vincent. Ok, chicos. Un juego. Estás listo para perder, chico. Ah, voy a ganar. Ah, sabes que ganaré. Han ido a buscar la pelota. Mira que Vincent se esforzó porque no había partido, pero... Ya que tenemos que hacer putear al niño. Sí, hombre, sí. Mira cómo me quedo. Ajá. Soy un zombi. Qué bueno que soy. Nada, niño. Que tú no vas a jugar. Que vas a jugar mi amigo y yo. Eh, pásale a mí, chaval. No seas malo. Nada, nada. La falta. La falta. Te paso, te paso. Te paso. Que no lo coja el niño. Que no lo coja el niño. Ahí va. Vaya. Hola. ¿Qué ha pasado ahí con él? ¿Has visto ese bug? Jajaja. Y tira de triple. ¿Y la falta? ¿La falta con qué botón está la falta? Que no te vas a pasar el crío. Jajaja. Y la cojas. Pasa, pasa. Pasa que esta es la buena. Toma. Hijo. Oh. Oh. Humillación. Pasa, pasa. Que no va a toque el crío, pero... Oh no, fuck. Que no sé por qué le ha pasado a él. Pásame, pásame, niño. Pásame. 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 Pero loco, hombre. Oh, pues si llega a entrar... Si llega a entrar me río. Trae, trae, niño. Aquí, niño, aquí. Está solo tu padre. Niño. No, niño. La falta, la falta, niño. El niño. Oh. Oye. Que sus confianza son esas con mi crío. Ah, mira. You're good, Alex. Really good. You think? Yeah. You should become a pro. You should become a pro. Jajaja. Jajaja. Yeah. Okay. You're a natural talent. You're way better than us, dude. Hey, beautiful. Hey. Tienes una cara hasta rápida antes de irnos. Jajaja. A ver, si bien cesto. Jajaja. Si, a mi me toca quedarme con el niño jugando. Exacto. Cuima del niño mientras... Oh, oh, oh. Que se puede hacer mate. Pues ya está. Trae niño, trae. Trae niño que tengo que hacer un mate. Jajaja. Pero si eres malísimo, niño. Jajaja. No, niño que me quita la pelota. Jajaja. Jajaja. Bueno, me estoy yendo a la caravana así que... Creo que han tenido un rato para hacer mates. Jajaja. 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 Niño, la falta, niño. Jajaja. Jajaja. Bueno, pero casi. Oh, se esta vengando de que nos han dejado. Jajaja. 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 Pero el abuelo este porque no coge una. Jajaja. Jajaja. Que le voy a hacer el body blocking. No va a salir con esto. Oh. Jajaja. 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 Que tenemos niñero. Vamos a hacer que cruje la caravana. Y, y, y... Mira el caso es que te van a pasar un arma. Así que por aquí ya empiezan los temas serios. Que tal el sistema de disparo, por cierto. Bastante dramático, estaba bien. Jajajaja. Selecmente soy yo el de las armas, eh. Te amo también. ¿Ves mis disparos? Sí, eres un buenazo al final. Es un banquero. Como dije, eres un verdadero pro. ¿Qué piensas? ¿Cómo se va, hermano? Me ha pegado un tiro al niño en la cabeza. Sobre todo cuando te apuntes a la cabeza. Sí, yo lo hago. Pero tú te cuidas de tu mamá ahora, ¿vale? ¿Puedes jugar un nuevo juego? La próxima vez, lo prometo. Ahora, vayame un beso. Bien, hermano. Vas a tu mamá ahora. Ok. Qué dramático. Bueno. Sí, más problemas tiene este otro. Que tiene a la señora embarazada y encima no le habla. Si es que no sabes llevarla. A ver, hay que... Bueno, me cayó. Me cayó. Ay, si es que no es lo mismo ser un banquero que ser un niño malo de estos y tal. Claro. Los malos siempre se gustaban a las nenas. Bueno, pues hay que sacarle la información a Palos. Seguro, porque con la temática del juego... Igual tú propones una manera buena y una mala. Mira, un par de cascos, una patrilla y otra para mí. Nos marcamos un farón, luego al de dentro le sacudimos. ¿Tú te vas a desinarme? En... ¿Puedes desinarme de mi? Tú te vas a desinarme a mi compañera. Él todavía no tuvo un café de mañana. Pero está bien, pero... Estamos aquí para ver si este sitio... es el código. Dios mío. ¿Era otra inspección? ¿Qué pasa con ustedes? Siempre cerraje y cerraje y cerraje y cerraje y cerraje? ¡Es así que nos mantuvimos sinceramente! Sí, eso es. Vale, ni se van a poner los cascos, tío, yo sí, que soy una buena persona, me quiero poner... Me tira, hombre, amenaza. Uy, tengo que ir al baño, ahora te empujo yo la letrina para un lado. No, por Dios, ya está, ya está. No entres ahí ahora mismo. Vamos a ver. Aquí hay un montón de cubrantes... ¡Ah, qué pie al pie! No entres, ¿puedo preguntarte una pregunta? ¿Puedo ver que estoy ocupado aquí? ¿Cómo te dure un descanso y ayudarme a encontrar tu foreman? No puedo dure un descanso ahora, voy a poner mi arco. Ok, bueno, ¿puedo decirme al respecto de tus cuáles? No sé, voy a preguntar a alguien por ahí. Voy a ser honesto con ti, estoy buscando a tu foreman, para golpear su a**. ¿En serio? Ahora eso suena como una buena idea para mí. ¿Verdad? ¿Sabes lo que es? Sí, toma el elevador, está más allá. Ahora, hay que pedir ascenso al fondo. ¿Quién eres? No soy nada de tu negocio. ¿Puedo, por favor, alcanzarlo? Bien. ¿Hola? 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 Oh, maldita, no funciona. Bien, ¿por qué no? Buena decisión. El del walkie no le va al walkie, no me jodas. Ah, tienes que venir tú a echarle un pulso conmigo. No, yo quería reventar a los obreros. ¿Por qué tenemos que echarlo nosotros? ¿Verdad? Hubiéramos hablado más con más gente. Pues sí. ¿Y qué hay que hacer? Supongo que machacar la X, ¿no? No, por supuesto, joder. 3, 2, 1... ¡Ehhh! 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 Tiene como que el down algo, ¿qué? Sí, parece verdad. Si le das muy rápido, parece que retrocede. Sí, no suficiente. Un momento en la parte. ¡Ven, ven, ven! Pues sí, no sé. ¡Oh! ¡Ahí ha remontado a tope! ¡Nooo! Pueden hacer apuestas señores, y apuesto por Zaraki porque se me está cansando un montón la mano. O apuesto que nos vamos a pegar aquí una vida. No puedo ya. De verdad, es que es una reventada. Es que no sé por qué no ha funcionado el láser más... No sé por qué no ha funcionado el láser más traya al inicio. Joder, chaval. Agarrotamiento de mano ya, eh. Hostia, que palizón. Pero yo creía que podía jugar con ellos, hubiese sido más interesante. Madre, el amor hermoso. Ah, mira, aquí hay un entrar... Bueno, va a preguntarle a este idiota, pero seguro que hay que subir. Sí, sí, ya he investigado ya uno y me ha dicho que soy una estresada. Ah, vaya. Que no lo ha visto en todo el día. No, no. Que no lo ha visto en todo el día. Hey, hey, tú ahí. ¿Sabes dónde está el láser? No, no he visto a su madre por un tiempo. ¿No puedes observarlo desde ahí? ¿Me equivocas? No puedo ver mierda de arriba. Solo quiero ir abajo. Pues nada. Bueno, si claramente es por aquí. Ah, gracias. Nada, hombre. Y tú te quedas ahí con el postureo, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué diablos estoy mirando? Dipschik, ¿puedes explicar esto? Bueno, sí, parece que haces que te lo puse. Te dije que debería ser cuatro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Eso tipo de estúpido? Creo que estás desentendiendo. Qué respetuosos, eh. Ya ves. Vamos a enseñar a mi amiga Sinta Wilson. Sí, sí. Corre, corre. Claro, es que a ti ya te conocía. Es que teníamos que haber ido... Pero tú no sabías quién era, ¿no? No. Mira que viene, tú corriendo como loco y yo subiendo al defensor. Para que luego digan, el abuelo está bien, eh. Vamos a coger igual. Sí, en algún momento... Tío, ahora estás para apretar rápidamente nada. No, ni que tú lo haces con el dedo gordo. Algo que salgo. Vale, ahora está haciendo corriente. Voy a pegar un palizón. Qué buena, eh. La del parkour del abuelo. Ya ves. Aquí juegan mucho las Ingrid. Esto me recuerda así, sobre todo al Roque, tío. No, no hay nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos para abajo en que nos bajamos, eh. Mira que hacernos aquí. ¿Cómo que no? Hey, relax. No necesitas usarlo. No hay nada más. No hay nada más. Hombre, primero necesitamos la información. La información, la información, Leo. Que se te va. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¿Puedo ir a tu casa? ¿Puedo ir a tu casa? ¿Puedo ir a tu casa? Aquí, aquí está, escondigo una raza, seguro. Buena, esa puerta al vacío. Vale, esa era por aquí, es una puerta doble. Míralo, míralo. Menos mal que esta vez... No sé si por qué la otra vez... Uno sube a la grúa y el otro... Por ahí, por ahí, por eso haces escombros creo yo, ¿no? ¿Puedo ir a la grúa? Supongo, si te deja bajarla... Sí, sí. All the way down, Vincent. All the way. Yo también pensaba que lo hiciera de brazos, pero así es menos fuerte. ¿Qué estás haciendo? ¡Era! ¿Ves a él? No, no lo veo en cualquier lugar. No sé dónde fue. Continúa mirando. Tiene que estar ahí en algún lugar. ¡Uff! ¡Moló! He intentado pegarle un hachazo, ¿sabes? Lo tienes de colores. ¿A dónde va a huir? ¿Se lo puede morir por aquí? Está al final, ¿eh? Acércate, acércate. Que se quiere escapar el cabrón. ¡Ey! 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 ¡Vision! No, es mucho tiempo, ¿eh? No es mal que es el mismo botón. Sentía dura, ¿eh? Joder... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Está de la olla, eh Qué buena Esta cámara Vamos a meter algo de arriba Bien, bien Corre, corre Vamos, vamos, abuso Botón va a pegar, pero ya Que nos ha hecho correr aquí, vamos Te iba a decirlo, vamos a acojonar con... Hombre, es que es de cajón El juego en general tiene todos los tópicos, pero me parece bien Qué bien te lo vas a pasar, bigotes Un tiri con las rodillas, no va a empezar Oh, fíjate Oh, fíjate Yo no quería dejar la pistola Cerca de él Una pistola de clavos, por favor Una pistola de clavos Sí, por favor Y un soplete, madre mía Lo vamos a hacer todo Hola, qué tal amigo Tengo una pistola de clavos Sí, lo he dejado a orejos de él porque me daba cosa... A ver, después el soplete No, no, quería de ver tú para mí Sí, claro Sí, claro Ya está, y no le va a pasar nada ¿No ves que entonces le puede darme a avisar? Lo mejor sería eliminarlo Sí A ver que... Bueno, claro, no, no puede avisarle No puede avisarle porque si no le dirá que él... O sea, sería como delatarse Que ha dicho dónde está Un garba es más contundente, suena bien ¿Qué haces? ¿Robar un coche? Espera, que sabes robar coche sin romper cristales Joder, que soy un tío elegante Ah, mira Pues era así de verdad, tío Una vez me quedé sin batería en el coche Te voy a llamar a la grúa Y vino con una palanca Y la subí así Súper fácil Ah, mira No lo hagáis Oh, tienes un contacto Pues vendemos los coches robados Una farmacia O algo De todas formas, que sí, claro Porque lo de trabajar honradamente Si tienes prisa Claro Para cobrar a final de mes Darte de alta en la seguridad Siendo un fugado de prisión Está un pelín complicado Una gasolinera También un tópico caro No más caído Roy Rogers Dos tíos parados aquí Sin ningún tipo de... Yo conduzco Yo voto que me la quedo yo Porque quiero pegar dos tiros Pero no mates a nadie Todavía no mates No mates a nadie Lo prometo con los dedos cruzados No, no, no Madre mía El primero que me miraba Le voy a pegar un tiro Entre ceja No mates a nadie Vale, si nadie nos vacila No lo mato No, no, no No mates a nadie Si nadie nos vacila Pero siempre va a haber un héroe No mates a nadie Eso son los que luego llamaremos héroes Va a pasar de héroe a leyenda Ya verás Iniciar atraco Más suavidad y discepción ¿No te ha gustado mi forma? Es que tenía un botón para entrar ya pegando tiros Ahora estén ahí Y no hay ningún dinero en el registro No necesitas pagar ¿Ok? ¿Qué es eso? A los clientes Lo único que hago es asegurarme De que no Vale, creo que hay un cliente Que ya se ha largado Creo que hay uno que ya se ha largado Date quieto No ha dicho ni mu Vale, vale Lo reducimos Lo reducimos Eh, eh La señora va a llamar a la poli o algo ¿Va a sacar un arma? ¿Que iba a sacar un arma? Pero todavía no había hecho nada No ha hecho nada No ha hecho nada Eh Se ha pegado un tiro al aire Venga Todo apunta a la vieja Para que no me la cargue Y yo busco la caja fuerte Bueno, ya teníamos dos pistolas Voy yo a sacarle el número ¿Ves como es más sencillo así? El tonto que se nos ha escapado Corre, date prisa Al madero si me lo puedo cargar, ¿no? No Corre, corre Coge las cosas y vámonos Corre Corre Venga, al coche Al coche Al coche No dispares a nadie Al coche Yuhuuu Si hubieras vigilado bien a los clientes No hubiese pasado esto No, no, ahí le ha cagado Ahí le ha cagado porque no se había... Nah, que seguro que se va por historia Policidad del año Si Yo he tenido un 10.50 en pursuit Este es Johnson Yo he respondido a un 2.11 100.11 Sí, no hay problema Justo asegúrate de traer los productos, ¿ok? Oh, el típico maletiro lleno de armas Habrá varias para elegir Cada uno de ellos y de la suya Ah, pues no lo sé Yo quiero una Magnum Como tu porra de grande Yo creo De todas formas es una pregunta tonta Quiero decirle Preguntas a un tío como este Si al pavo que ha llamado es de fiar Créeme No va a llamar a nadie que no sea de fiar Joder Que no es ningún novato Que lo ves Que puede que esté más sonado que tú Pues vale, pero Claramente sabe Con quien habla Tenemos una viva cada uno Ya Oh, otro clásico Oye Esos frenos Jasmine Es mi amigo porra grande Ah, vaya Hola Midori Ya lo siento, eh Que es que Ya te invito a grupo Ya ¿Por qué? ¿Por qué no te traes a tu familia la próxima vez? Estoy fuera Hey, ¿qué pasa con ti? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Crees que me vendrán el aceite aquí? Escucha Te dije No hago negocio con los extranjeros Y este hombre parece como un extranjero Es que pareces polirio ¿Tienes un problema conmigo? Sí, tengo un problema conmigo ¿Tienes un problema conmigo? ¿Quieres hablarlo tú básicamente? Sí Aquí vamos Igual el mío le he pegado una torta a flash No, me imagino que se habría metido simplemente en plan Oye, que es decir que queda conmigo Yo quiero un montón de billetones de esos Uh, mira M16 Vale Eso es muy mola, ¿eh? Escopetica A ver A ver La corta desde luego ¿O no? Eh ¿Le das a la botella que lancé? No creo Puedo intentarlo Por probar La M16, ¿no? Sí Tira hacia el cartel A ver Creo que es hacia el Así Vale Intento tirar hacia el cartel Vale Uy Joder, es que no es fácil ¿Quieres hablar tú? Con la escopeta No creo que pueda darle ¿Rogar? Ni de lejos Ah, rodar No creo que pueda darle ni de coña Tira hacia el cartel ¿Nos la cargamos? No, no, no Vale Vale Eh Ah, vale Que solo podemos elegir una Claro El rifle de arriba tiene buena pinta, ¿eh? Sí A cotillarlo por los loles Ahí va Anda, qué raro Salía la X en los dos ¿Has visto? Ah, pero ha hecho caso, ¿no? Sí Sí, sí No, me gusta la escopeta Me quedo con la escopeta Ahí, ahí Esto es muy player Vale Pues ya está Nos vamos Espera A ver qué hay por aquí ¿O qué? Una casa No sé si hay algo La verdad No parece que sea un sitio Para romper cosas y poco más ¿Qué es esto? Ah, para que vayan andando, ¿no? Las cosas para hacer pruebas de puntería Joder Joder Aquí no hay ni retardo ni caída de bala ni hostias, ¿eh? ¿Y la munición es ilimitada? ¿Has tirado? Sí Vale Oiga Espera Que lo he parado Pues vamos, ¿no? Sí Era poco por ver Digo, ya no va a ser Sí, no, no Parece que haya Voy a joder el coche a la tía Ah, no me dejan Dispararle a su coche, ¿no? Ah, qué bueno ¿Y si conduzca yo? Ni de coña No le ha gustado mi vida Ahora a México A tomarnos unas micheladas ¿Un qué qué? Michelada Es una jarra de cerveza con chupito de tequila Está muy bueno Bueno, si lo toman en México Aquí los mexicanos Mira que a mí me gusta la cerveza y con tequila un Unas enchiladas Unas gorditas No, se ha quedado muy convencida Esta señora, ¿eh? La Ocho, ocho Sí, sí Total, la han vendido unas armas a unos señores de policía ¿Qué puede pasar? Bueno, a ver Que tampoco hemos matado tantos polis Bueno, de hecho, polis No has visto en la huida Tú sí Tú lo has liado Mira, mira Se va a chivatear Se va a chivatear ¿En serio? No, no puede ser Sí, sí, sí Se va a chivatear ¿Ves cuando teníamos que haberla matado? ¿A que trabaja para el malo? ¿Ves cuando teníamos que haberla matado? Un par de tiros Pero si no podíamos No nos dejaban ¡Qué mal! Perra chivata Joder, qué puto Hombre, mira Tu mujer Ah, pues a ver A ver si aparece de una vez Bueno, pues estará contenta Con el periódico también Joder Si es que ¿Cómo la lías, colega? Estás menos intensiva Aborto Abortar y todo No, pero Desde luego Los disgustos No son buenos Pobre señora A tu hijo lo llamarás Leo, ¿no? Sí, justico El tío que te sacó de la trena Ya, ya, ya Sí, menos dos líos La pata está un poco jodido, ¿eh? A ver, que va a venir el profesional de ellos Que no tengo cambio para una llamada Dios, con la plaza de al lado No vale Y por qué iba a hablar con este Pero bueno Yo no quiero estar conmigo No, no quiero estar conmigo No, no Vámonos Dígame 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 Qué fuerte Ligando Dígame 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 Chair ¿No nos sacudas? Porque es que Ya sé cómo vas tú ¿Sabes? Encima me hablas más Duro Oh, mira que me la llevo No, no lo siente Estás quedando, eh Aún no puedes entrar al cine No, 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 no Tío, estaba comprando cigarrillos Tenemos que ir al hospital No, 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 no ¿Qué está pasando en tu cabeza? A ver si le dices ahora el hijo ira con él. El profesional. ¿A este me lo puedo cargar o no? A este me parece que nos lo vamos a tener que cargar. Jodo, vaya pedazo de silenciador, chaval. Si tienes más silenciador que pistola, cabrón. Ok, bien. Es mi esposa. Ella es... Corre, corre, corre. Nos cagamos en la vida corriendo, eh. Pues tiene la puntería en el ojete. Si, si, yo creo que nos habría dado. Corre, corre a la estantería, la estantería, la estantería, tío. La estantería. La estantería. Voy, 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 voy. Estaba ya huyendo, te iba a dejar ahí. Estoy muy cansado como para machacar esto. Esto debería darnos tiempo. Tenemos que salir de aquí. Por suerte el mendruco este no se cansa. Sube, sube, que vas a tener que pasar en esto. Joder, voy a entrar en cualquier momento. Vale, la trampilla, ¿no? Tiene un hacha. Ostia, el resplandor. Sí. Últimamente está... Ven, ven, corre. Está de moda. Corre, corre. Pero da mucha miedo esa película. No se, tuve todo el rato los ojos cerrados. Está parado eso. Tronco, tu colega está muy cabreado, ¿eh? Será por ti. Pero si, a mí ni siquiera me han metido todavía en la... Vamos. Madre mía, menudo tirador. Quiero tirar su mejor tirador. Sí, pues el CPZ, ¿no? Eso sí, lo que está gastando munición, como le cobre por balas y no por víctimas. Estuve avanzando con ella. O te han puesto casi mejor cámara en la mía que en la tuya. Creo que a partir de aquí es cosa tuya, ¿eh? ¿Por qué no corre más? Hola, venga. Son más torpes. El día que nos ataquen dos estamos perdidos, ¿eh? Bien, bien, bien. Buah, este es mío. Tira, tira. Tira, tira. Hostia, qué paro. Bueno, por fin hacemos algo bien. Sí, estrangular a un tío en cooperativo. Y ahora a correr porque va a venir la poli, que hay un tío que, silenciador o no, se ha liado a tiros ahí en un cine. Quiero decirle a la película, ¿eh? Quiero decirle a la película, ¿eh? Sí. Es de mi hermano. Veis, ha estado de parte. Sabes, estás correcto. Claro que estoy. Sabes que estoy. Sí. Mira, te llevaste ese avión, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a hacer lo que vamos a hacer. Vamos a ir al hospital, vas a ver a tu hijo, y luego vamos a encontrar ese avión. ¿Estás conmigo? Sí. Estoy conmigo. Vincent, necesito confiar en esto. Puedes confiar en mí. Bien, entonces. Vamos. Una pipa con silenciador. Igual tampoco nos viene mal, ¿no? No, no, no. Nosotros somos gente legal. Solo usamos las armas que nos ha dado la... La negra traidora. Esta del pelo afro. Bueno, hasta aquí, ¿no? Tenemos otro final de episodio. Así nos quedan muy, muy largos. No, está bien, está bien. Sí. En el hospital, la forma en que estabas llevando tu bebé y mierda. Es decir, desculpe por la parte de la mierda. No, no, no lo digo en una buena manera, ¿sabes? Pero... Sí. De todas formas, es una buena cosa ver a tu hijo crecer. Sí. Puedo imaginar que es. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué es el problema con tu y tu hija? Esa. 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 Lasmejarás con mi vida. Siempre querían que una persona. Ellos nos evitamos durante años, cada vez que nos faltó. Es como una parte de nosotros murió. Y cuando finalmente sucedió. El día que nos encontrábamos. No hemos estado tan felices, entonces, todo fue a la mierda y terminé en la prisión. Pero en el hospital habrá muchos polis, tío, ya verás. Sí, lo del hospital nos va a costar. La pipa con silenciador hubiera venido bien. Ya, sí. Bastante mejor que la escopeta y una M16. Supongo que eso es para el final, ¿no? Molaría entrar en la escopeta y la M16 al hospital, pero no creo. Supongo que será más en sigilo. Ya ves, ¿eh? Somos dos fugados y entramos por la puerta principal con toda la tranquilidad. Vale, pues... Hasta aquí, espera que termine lo típico. Vale, pues de momento lo vamos a dejar por aquí. Damos por finalizado este episodio y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!